Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados e invitadas, especialistas en diferentes temas, patrimonio, historia, arqueología, en este caso sociología, el día de hoy. Les habla a su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, y es un gusto que nos acompañen y nos escuchen el día de hoy. Les invitamos, si aún no lo hacen, a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros estrenos, para comunicarse con nosotros, y también les agradecemos enormemente por sus donaciones y colaboraciones por Ko-Fi y PayPal, que son las que hacen posible que sigamos produciendo estos programas y contenidos para ustedes. En el episodio de hoy tenemos una gran invitada, nos está acompañando la doctora Alice Crosser, que ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y ella nos va a estar platicando justo sobre su trabajo en torno a las desigualdades, la discriminación y las élites. Alice, bienvenida, un gusto que nos acompañes aquí en Cuéntame Más. Muchas gracias, Daniel, gracias por la invitación y gracias por escucharnos. Gracias. No, pues es un gusto tenerte aquí compartiendo micrófono el día de hoy. Vamos a empezar la charla un poco estableciendo pues como lo básico, no? Es decir, cuando hablamos de desigualdad y de élites, ¿a qué nos referimos? Es una pregunta fantástica y muy grande y podríamos hablar horas de eso para decir algo como conciso. Las desigualdades definen una mala distribución entre algo, no? Podría ser el ingreso, podría ser la riqueza, también podrían ser otros bienes sociales, no? Generalmente algo que está valorado por la sociedad está distribuido de una forma desigual, es decir, alguna gente tiene demasiado poco y otros tienen demasiado de este bien social, no? Entonces también entra ahí el privilegio, entra el poder, puede ser el poder político, el poder económico, social, este diferentes dimensiones, no? Entonces la desigualdad por sí definicionalmente es un es un tema multidimensional y las diferentes dimensiones de la desigualdad se normalmente se refuerzan mutuamente, es decir, cuando tengo mucho o demasiado de algún bien social es probable que también tenga otros beneficios, no? Entonces ahí es donde se vuelve algo muy peligroso para una sociedad justa y en paz en la desigualdad cuando hay una un grupo chiquito de personas que tienen demasiado poder y así pueden influenciar pues otras personas que tienen demasiado poco, no? Eso es como lo más básico de la desigualdad y el concepto de élite está relacionado con esto de una forma que precisamente hay un grupo chiquito como mencionó que tiene más poder no sólo que los demás, sino también de lo que digamos es bueno para la sociedad, no? Y ahí es y es importante pensar eso que el exceso de poder ya sea económico, político o lo que sea de un grupo chiquito en una sociedad es disruptivo y es dañino para la sociedad y entonces la desigualdad no puede ser algo positivo, la diferencia sí lo es y es importante hacer una diferencia entre la diferencia y la desigualdad, no? O sea, la diferencia son cosas donde no tenemos un valor exante, no? Si tú traes una playera verde y yo una azul, no pasa nada, no hay, ah, pero en el momento de que haya un valor social atribuido a la camiseta azul o verde o lo que sea, ahí sí se vuelve peligroso el que tú sólo tengas camisetas verdes y yo sólo azules. Claro, claro, claro. Ok, perfecto. Esta es una buena base para ir construyendo, como tener una idea de qué es exactamente, a qué nos referimos, no? Y algo que bueno, desde que conocí tu trabajo hace ya unos años me llamó mucho la atención y bueno, hay un corpus cada vez más, pero tradicionalmente en ciencias sociales y en humanidades ha habido muchas tendencias justamente de más bien estudiar a los desfavorecidos, no? A los pobres, a los migrantes, a los otros, no? En antropología esto pasa mucho también, que se estudia siempre al otro, pero no de dónde vienen los investigadores, no? Y cada vez se está viendo esta tendencia más que inversa, que creo tú, tú formas parte en tu investigación de justamente mirar al otro extremo, mirar a las élites, a los ricos, a los privilegiados, como dices, no? A quienes tienen de más, como? No sé si nos puedas dar una idea de cómo es que te involucraste en este, en el estudio de las élites y de la desigualdad. Claramente es muy importante estudiar también el lado de la carencia, no? Lo que comúnmente entendemos como pobreza de algunos recursos o capacidades o oportunidades, por ejemplo. Es muy importante, pero también si queremos entender la desigualdad es importante ver el otro lado de la distribución, porque como te acabo de comentar, la desigualdad es la relación entre esos dos extremos, no? El extremo de carencia y el extremo de exceso. Entonces, si queremos entender la desigualdad y sobre todo si queremos cambiar la desigualdad, necesitamos ver el lugar del exceso, porque ahí es donde podemos redistribuir, digamos, no? Y la tendencia sobre todo en ciencias sociales, en economía, en sociología, por muchos años ha sido estudiar la pobreza, precisamente como tú dices. Por un lado, yo creo, es una respuesta un poco más cínica, pero por un lado, porque es más fácil. No hay tantos obstáculos, no hay tanta resistencia, no hay tanto poder de inhibirlo, no? Y es sobre todo en antropología, en sociología también, hay pocas resistencias desde el lado de las personas de carencias. O sea, no pueden imponer tantos límites para que se les estudie, no? Y eso es una respuesta mucho más crítica, pero también hay cuestiones muy prácticas aplicadas ahí, no? Que es el acceso a los datos. Entonces, por ejemplo, en estudios económicos solemos tener mucha más información sobre las personas que tienen menos, ya sea ingresos o riqueza o oportunidades, y mucho menos sobre las personas que tienen más. Y eso es precisamente porque se pueden aislar esas personas, pueden salirse de las encuestas, no se encuentran en muestreo arbitrario, por ejemplo, porque simplemente son muy pocos, no? Entonces, matemáticamente no van a entrar en las encuestas de hogares. Entonces, sabemos muy poco de ellos. Y entonces, cuando queremos estudiar esos temas, nos faltan los datos. Y eso ha sido una de las partes también por la que yo decidí estudiar de forma más cualitativa en un principio en estos, estos temas, el tema de élites y de riqueza, porque no tenemos datos cuantitativos o pues prechos, digamos, para estudiar la riqueza, sobre todo en México, pero en muchos otros países también. Entonces, es la carencia de datos, es también la imposibilidad o el obstáculo del poder que tienen esos grupos para estudiar, para acercarse a ellos, para entender. Incluso en los estudios que yo hago, que son, como te digo, con métodos cualitativos, principalmente encuestas o observación participante, etcétera. Ahí hay un obstáculo que es el estar en una condición de conocer cómo es la entrevista. O sea, simplemente una persona que tiene mucha exposición a medios, que muchas veces son las personas de élite, saben cómo decir algo sin querer o sin decir lo que, lo que uno quiera que digan, ¿no? Y es una persona que está menos entrenada en esas, en esos métodos, por ejemplo, no sabría hacer. Y ahí, pues también hay otro desequilibrio, otra, otra desigualdad informacional o de capacidades. Entonces, sí, es una cuestión pragmática estudiarla al lado de la pobreza, pero también ahí entra una parte como más ideológica, a lo mejor, que por muchos años se pensó en la parte más tradicional, digamos, o más convencional de las ciencias sociales, en la economía neoclásica, incluso en la sociología, en algunas partes, que el estudio de la riqueza no es importante porque al atacar la pobreza podemos deshacernos de la desigualdad. Y eso, pues, en realidad no es el caso. Necesitamos atacar el lado de la riqueza, A, por la redistribución de recursos que de ahí tienen que venir, y B, también porque el exceso de riqueza es un problema social, no solo para ayudar a la red o obstaculizar más bien la redistribución, sino es un problema social que haya personas que se puedan aislar totalmente de la sociedad, como ocurre con esas élites, y sobre todo en México, es un caso clarísimo donde no participan en los sistemas sociales de educación, de salud, de seguridad social, etcétera. Entonces no tienen mucho interés en cómo se desarrollan esos sistemas, por ejemplo, ¿no? O incluso en los sistemas políticos. Si no tienen un, como en inglés se dice, stake, ¿no? Si no, si no les importa mucho porque no participan, entonces ahí como que lo pueden dejar al lado y pueden poner sus vetos, y este puede ser un problema social mucho más grande. Claro, claro, claro. Sí, pues sí, es muy importante como mencionas. ¿Y cuánto tiempo llevas tú estudiando estos temas? ¿Cómo empezaste a interesarte en las élites de México? Pues es un tema fascinante desde siempre, pues llama mucho la atención, mucha gente les interesa por ya sea cuestiones de morbo, o por interés por personas de alto perfil, o que salen en los medios, o sabemos puras cosas así mitificantes de ellos, ¿no? Y hay de hecho una imagen como relativamente común que las élites son, bueno, hay dos imágenes en realidad como un poco contradictorias. Por un lado se piensa que son un grupo así como cabal, ¿no? De secreto que conspiran contra la sociedad, de poderes oscuros y ahí manejan detrás de las cortinas todo el poder. Y el otro, pues, o la idea o narrativa es que son personas muy especiales, superhumanos que tienen capacidades muy distintas y por eso pueden acumular la riqueza por sus dones, digamos, sus talentos. Y así se mistifica a esas personas. En realidad son personas normales, pero tienen más dinero, por ejemplo, más poder, y eso obviamente afecta su comportamiento y su ser, etcétera, ¿no? Pero no son ni superhumanos ni necesariamente muy malos por sí, ¿no? Malignos. Más bien es un, igual puede haber alguno u otro de ambos lados, pero generalmente pues son personas normales, ¿no? Y entonces a mí me interesaba entender por qué personas normales empiezan a reaccionar de forma muy extraña, para mí entender, a nivel de sociedad, ¿no? Porque están en contra de la redistribución. ¿Cómo logran mantener su poder en una sociedad, pues, disque abierta y democrática? Y México acaba de pasar a la transición democrática hace pocos años y, pues, aún así sigue habiendo una constelación muy extraña en México, en otros países también, pero es muy prototípico en México, que haya una acumulación de poder político que también coincide con una acumulación de poder económico, lo cual significa que hay mucho control de un grupo relativamente concentrado de personas, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar la desigualdad a nivel mundial, en un principio, comparaciones internacionales, me llamó la atención que no entraban esos ingresos altos y esas riquezas altas en los datos que yo tenía a mi disposición, ¿no? En las encuestas nacionales, etcétera, en los datos del Banco Mundial. Y me llamó también la atención que, como precisamente había dicho hace un rato, hay muchos estudios sobre la pobreza y sabemos repoco sobre cómo piensan o actúan las personas muy ricas. Entonces me di a la aterrea de investigar eso y empezar a entender un poco más sobre el tema. Ok, ok, ¿no? Pues qué interesante. Y un poco en este sentido del caso un poco especial que mencionas, que es México, ¿cómo es que opera la desigualdad actualmente en México? Y también cómo es percibida, porque esto es algo que tengo entendido, tú has manejado mucho, ¿no? De cómo opera, digamos, en la realidad, sin meternos demasiado en cuestiones filosóficas de qué es la realidad, pero cómo opera y cómo es percibida. Es decir, esto de cómo se habla, que se dice, que se percibe tanto por el resto de la sociedad como por las élites mismas, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar entre esto y si hay discrepancias entre cómo opera y cómo es percibida? Pues ahí tú pones el dedo en la llaga, la realidad, que es la realidad y cómo se percibe o quién la percibe y quién la define, ¿no? Y pues sí, ya sé que acabas de decir que no nos metamos en eso, pero es inevitable un poco ver precisamente que la realidad puede ser muy distinta para personas que, como acabo de decir, por ejemplo, tienen un sistema de salud privado, educación privada, viviendas separadas, segregadas del resto de la sociedad, pues es una especie de aislamiento que logran hacer un par de personas de una realidad de las masas, digamos, ¿no? O de la mayoría de la población. Y entonces su realidad va a ser distinta, literalmente su realidad es distinta a la de la mayoría. Y entonces también sus percepciones son distintas. Y por un lado, o sea, para empezar a contestar bien tú, tu pregunta, por un lado, la medición de la desigualdad en sí es bastante complicada, digamos, porque dependiendo qué datos usamos, dependiendo qué concepto desigualdad usamos, la realidad puede ser distinta. O sea, la desigualdad puede ser más alta o más baja, pero en general podríamos decir que la desigualdad medida en México es una subestimación de la desigualdad real, ¿no? Precisamente por lo que te acabo de decir, que no entran todos los datos que necesitaríamos para estimarla bien, bien. Y por el otro lado, la percepción de la desigualdad depende mucho de cómo es nuestro entorno, ¿no? Y eso es algo que vi, por ejemplo, en mi estudio de doctorado, que fue sobre la percepción de las élites en México, cómo perciben la desigualdad. Y resulta que como viven en unas, podríamos decir, enclaves, ¿no? O alguno de los entrevistados lo llamó burbujas, o islas de riqueza, perciben a la sociedad como más rica de lo que es en promedio. Entonces también su percepción de la desigualdad es distinta. Sin embargo, experimentan mucha desigualdad, porque dentro de su burbujita, en su 1% más rico, por ejemplo, hay mucha desigualdad, porque hay una diferencia muy grande entre alguien que gana 150 mil pesos mensuales y alguien que gana 10 millones mensuales, ¿no? O alguien que es Carlos Lima. Esa diferencia es tan grande como la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. Entonces sí experimentan mucha desigualdad de esas personas ricas, pero muy distinta a la que experimentan las personas en el resto de la población. Entonces ahí hay una diferencia. La otra diferencia de percepción a la que creo que estás aludiendo es la diferencia entre cómo en general a nivel población percibimos la desigualdad y cómo es medida. Y ahí hicimos un estudio con colegas del Colegio de México, Raimundo Campos, Aurora Ramírez, también colegas del CEI, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez, donde medimos la percepción de la desigualdad, que es como un poco meta, ¿no? O sea, la medición de la percepción. Pero lo importante de eso es que la desigualdad subjetiva, que es la percepción, puede ser, como tú dijiste, muy distinta a la medida. Y la importancia de esa diferencia es que nosotros nos guiamos en nuestras demandas políticas o en nuestras demandas de redistribución, nos guiamos por la desigualdad percibida. Es decir, sobre lo que pensamos que es la desigualdad, no sobre lo que la medición dice. Porque si yo no sé que la desigualdad es eso, me voy a guiar con lo que yo pienso que es la desigualdad. Entonces, si en México subestiman ciertos aspectos de la desigualdad, sobre todo los aspectos relacionados a la riqueza, entonces no van a demandar políticas que se ocupan de este problema, ¿no? O es más difícil que la gente acepte, por ejemplo, que la riqueza extrema sea un problema si no sabe qué tan excesiva es la riqueza, por ejemplo. Claro. Y en ese sentido, la desigualdad subjetiva, A, es muy distinta a la real o a la medida, y B, influye en cómo nos imaginamos la sociedad, y C, en cómo queremos tenerla, ¿no? En cómo podemos cambiarla o qué sugerimos como políticas viables para cambiarla. Claro. Claro, o sea, si no se tienen esos datos que mencionas que son tan importantes, pues no se puede actuar acorde a, ¿no? Y todos son ideas que se tienen sobre las cosas, que además no son unificadas, ¿no? Un poco lo que decías, lo que uno puede pensar sobre la desigualdad es muy, depende completamente de dónde estés parado, ¿no? Exacto. Y por eso es tan importante sí tener datos, ¿no? Y cuéntanos un poquito entonces, ¿cómo se obtienen estos datos? O sea, si no hay datos en el sentido de que no entran en las encuestas, todo esto del Banco Mundial que nos decías, ¿cómo se puede, un poquito en tus estudios, cómo fue el proceso para así obtener datos? Ya, eso es difícil. Las, las, los datos del Banco Mundial generalmente provienen de las encuestas de hogares a nivel nacional, O sea, cada país o la mayoría de los países tiene una agencia como el INEGI en México, que mide precisamente que, que, que cuenta, que, pues lo que, lo que medimos y contamos cuenta, ¿no? O no, como es el eslogan del, 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 pero sí, sí, sí. Solo lo que medimos puede contar, ¿no? Más o menos esa es la idea, y, y es cierto, ¿no? Sí necesitamos datos para entenderlo. Si no existen esos datos por las encuestas, por cuestiones técnicas, pero también, pues, cuestiones de poder, cuestiones de cómo se hace el muestreo, cuestiones de cómo podemos llegar o no a personas muy ricas, qué nos pueden contestar o no ellos, etcétera. Si no existen esos datos, pues tenemos que pensar en, en, en formas alternativas de obtenerlo. Y una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es meternos a los datos más cualitativos, es decir, empezar a observar en lo micro qué está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, a través de entrevistas, a través de observación de personas, a través de observación de instituciones, etcétera, ¿no? Y hacernos una imagen. También podemos pensar en comparaciones internacionales. Algunos países tienen datos mucho mejores sobre, por ejemplo, la alta parte de la distribución, que principalmente provienen de los datos, fiscales, es decir, de las agencias de impuestos. Y hay muchos países, sobre todo en Europa, también hasta cierto punto en otros países latinoamericanos y Estados Unidos, han abierto esos datos, por ejemplo, de sus agencias locales, equivalentes al SAT en México. han abierto esos datos anonimizados, obviamente, no vamos a saber quién gama qué o quién paga qué en impuestos, pero sabemos que hay una persona que tiene este ingreso o esta riqueza y que paga tal, ¿no? Y estos datos son mucho más exactos porque es mucho más difícil no contestar bien por interés personal y propio. No quiero declarar cosas, en la mayoría de los casos no quiero declarar cosas falsas porque me puede perjudicar. Entonces ahí esos datos son mucho más exactos y si esos datos están abiertos al público o por lo menos a la audiencia científica, digamos, pues ahí nos puede ayudar. Eso en México no es el caso. Es muy difícil obtener datos del SAT, es casi imposible. Hay un par de años donde soltar un par de datos, pero principalmente nos tenemos que guiar por otras metodologías. Y lo que hicimos con los colegas que acabo de mencionar en el estudio sobre percepciones es hacer nuestras propias encuestas. Y ahí hay que ser un poco, pues, creativo en cómo se hacen las preguntas para obtener un poco de información sobre esos temas, porque también la gente suele, sobre todo en México, donde también hay razones legítimas por no querer decir cuánto ganamos o cuánto tenemos de riqueza, por cuestiones de violencia, etcétera, pues hay una resistencia de dar información adecuada sobre estos temas, por precisamente la inseguridad. Entonces ahí hay que preguntar por cuestiones próximas alternativas. Por ejemplo, ¿cómo fue tu hogar cuando tenías 14 años? Es una pregunta muy típica de entrevistas, de encuestas, perdón, sociológicas. Cuando quieren saber sobre temas de movilidad social, no preguntan en qué renglón de la sociedad estabas cuando, cuando eras niño o joven, sino te dicen en cuando tenías 14 años, tenías un carro, tus papás tenían cuentas de banco. Obviamente es sujeto a la memoria de cada persona, no? Y hay cierto margen de, 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 este, respuestas correctas, digamos empíricamente, pero nos da una aproximación. Entonces un poco con esos datos nos podemos guiar. Por ejemplo, por ejemplo. Ya, 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 Si no, pues es todo, todo un tema, no? Como, como medir. Creo que eso, pues en general en la investigación es algo clave y aquí definitivamente, pues si juega un papel muy importante y, y si llama la atención esto que mencionas de que pues es al trabajar con élites, pues si hay ciertos, pues obstáculos que puede que no haya justo con otras poblaciones, no? De hecho hay otro, perdón, hay otra, hay otra vía, hay otra vía de obtener otro, otra fuente de información que alude un poco a, no sé si a sus egos o a su, a su posición social precisamente, no? Que son los datos de, eh, datos de negocios, por ejemplo, como los de la revista Forbes y, y de otros Wefx y, y otras instituciones de negocios donde precisamente hay un cierto orgullo para aparecer en, en sus, en sus rankings. Y entonces ahí hay algo de información que puede haber hasta públicamente accesible o algunos, pues no son públicamente accesible, pero se pueden acceder a través de estas instituciones. Eso es algo de información aproximada que también podemos obtener para complementar. Sí, 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 Y para poder, pues sí, tener una, la imagen más clara posible, no? De, de, de este problema como, como, como bien mencionas, no? Y en, en este sentido, cuál, o sea, qué tan, un poco mencionabas de estas estudios comparativos, no? México, qué, qué tan desigual? Porque esto se ve mucho como un lugar común, no? De que México es uno de los países más desiguales del mundo, pero ahora sigue con los datos en mano. Hay forma de decir si esto es cierto o no es cierto. Qué tan, pues sí, como, como, como está la situación realmente en México? Este, sí, México es un país muy desigual y podríamos decir de los más desiguales del mundo. Eso sabemos por la, los, los números que sí tenemos, los datos que sí alcanzamos a tener, pero sobre todo por lo que sospechamos que todavía es oculto, digamos, en temas de desigualdad. Podríamos decir que lo que tenemos información es la punta del iceberg y ahí debajo todavía hay mucha desigualdad oculta, digamos. Y eso es precisamente porque no tenemos información sobre los ingresos más altos de una forma sistemática, más allá de este de estudios, pues como el el mío, como de otros colegas también que se meten a a muestras pequeñas y ahí nos da una una idea de que existe mucho más. Hay de información que no tenemos y también porque en México pasa algo que no en todos los países pasa, que es que, como dije al principio, hay una coincidencia entre las diferentes dimensiones de desigualdad que se refuerzan mutuamente, podríamos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una desigualdad muy alta en México etnoracial, hay una discriminación muy fuerte en temas etnoraciales, también en otros temas de género, en otros temas de discapacidad, incluso que no necesariamente coinciden en otros países de esta forma, ¿no? Entonces parece que en México hay una concentración de riqueza que coincide con una concentración de poder político y con cierto perfil fenotípico incluso, ¿no? Entonces esa desigualdad significa o esta coincidencia significa que es mucho más difícil atacar la desigualdad porque coinciden varias dimensiones. Yo tengo poder en alguna, entonces es probable que también la tenga en otra dimensión y entonces voy a hacer, voy a tener más capacidad de resistirme a un cambio, ¿no? Y lo mismo si soy una persona que tiene desventaja en temas económicos, también es probable que lo tenga en temas sociales, en temas políticos. Entonces hay muy poca capacidad de las personas con carencia de esos recursos para cambiarlo y hay mucho poder de resistirse a ese cambio de las personas que tienen varias de esas dimensiones a su favor. Claro, sí, es lo que se llama la interseccionalidad, ¿no? O sea, de cómo que normalmente se habla de interseccionalidad cuando se habla de desventajas, pero aquí es de nuevo a la inversa, ¿no? Tienes puntos a favor en diferentes frentes, por así decirlo. Exactamente, una acumulación de privilegios podríamos decir, ¿no? Sí, 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 no, pues sí es, es este muy interesante y un poco antes de ir terminando esta primera sección, me surge ahorita que, que o sea, esto es como mencionamos al principio, es algo relativamente nuevo estos estudios de las élites y de la desigualdad vista, digamos de arriba para abajo y no de abajo, desde abajo. ¿Cómo esto puede colaborando con las personas que tienen poder para realizar cambios? Es decir, con autoridades, con autoridades fiscales, por ejemplo, de políticas públicas, ¿qué tanto efecto están teniendo este tipo de investigaciones? O sea, para encontrar soluciones, ¿cómo es que ayudan este tipo de investigaciones como las que haces? Tú y tus colegas. Bueno, hay preguntas a la persona equivocada, porque obviamente como académica y como persona que hace esos estudios, quiero pensar que tienen un impacto gigante. La realidad es probablemente que tienen un impacto bastante minúsculo, pero pues somos altos en esperanza y en expectativa de que a lo mejor sí puedan tener una incidencia, ¿no? Soy optimista y creo que sí hay que fomentar esa difusión de la información a todos, lados y pensar que eso tenga un efecto. Lo que vemos en ciertos estudios experimentales que también estamos haciendo con mis colegas de este proyecto sobre percepciones, es que incluso cuando se obtiene información, no necesariamente se cambia de opinión. Y ahí hay ciertos sesgos cognitivos involucrados, que es por ejemplo el sesgo de confirmación o el de referencia o el de coincidencia de datos que tengo en mi alrededor, etcétera, ¿no? Entonces significa que cuando ya tengo una opinión, voy a hacer pues caber el mundo en mi opinión, más que ajustar mi opinión al mundo. Entonces ese sesgo es algo que todos tenemos, ¿no? Pero es un sesgo que no podemos evitar, podemos estar un poco más conscientes de ello, pero así está hecho nuestro cerebro y por buenas razones también, ¿no? Hay razones positivas por tener estos sesgos. Hay los estudios de Kahneman y de otros economistas de comportamiento, por ejemplo, o psicólogos son muy interesantes. El tema es que cambiar esas opiniones no solo necesita la información adecuada, sino también una incidencia como más, podríamos decir, de poder. Y cuando pensamos que, por ejemplo, una cosa también particular de México es que hay una resistencia muy fuerte a los impuestos como solución redistributiva positiva, para la sociedad y no solo entre las personas muy ricas, sino entre toda la población. O sea, una aversión a los impuestos. Cuando entendemos que existe mucha desigualdad y entendemos que es un problema la desigualdad, que sí lo entendemos en México, aún así no queremos subir impuestos para cambiar esta situación. Y eso no en todos lados es así. Bueno, en ningún lugar dicen genial, voy a pagar mis impuestos, es fantástico, déjenme pagar más. Pero si hay menos resistencia en otros lugares, cuando se entiende que hay algo a cambio, por ejemplo, ¿no? De esos impuestos. El tema es que cambiar esa percepción no solo requiere cambiar la idea de que tengo algo a cambio, o sea, del entender eso, sino también una cuestión de cabildeo bastante extenso que hubo por muchas décadas. O sea, no es coincidencia que las personas piensen que los impuestos son una mala idea, sino es un trabajo concertado que está detrás de hacerlos ver mal, porque en sí no son algo pues ni positivo ni negativo, es una herramienta que se puede usar de diferentes formas, ¿no? Pero que la gente tenga una opinión tan negativa de los impuestos en México tiene que ver con el trabajo preciso y con mucho dinero detrás que se mete en pues dejar esa idea, ¿no? Entonces, para cambiar esa idea también se requiere más influencia en, o sea, no solo tener los datos, sino también pues repetirlos en todos los foros y crear en algún momento una cierta normalización, a lo mejor de esta narrativa alternativa a la hegemónica, que es que los impuestos no son algo malo hoy por sí, y de hecho se nos son algo bien útil, sobre todo si la desigualdad es un problema de tal dimensiones como lo es en México. Ya, 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 ya. No, pues sí, qué interesante, pero sí que es cierto también esto de cómo pues el poder político en la toma de decisiones, pues a final de cuentas es es un poco parte del problema, ¿no? Y ahí es donde la particularidad de México que acabo de mencionar es es tan relevante, ¿no? El cuando coincide el poder económico con el poder político ya no necesariamente vamos a llegar a resultados democráticos, digamos, ¿no? Porque hay hay influencia excesiva de un grupo, por ejemplo, muy adinerado sobre decisiones políticas que no necesariamente tendría que ser el caso, ambos no debería ser el caso tampoco. en una democracia se supone que todo, todos tomamos decisiones entre todos, ¿no? Buenísimo, ¿no? Pues muchas gracias por ilustrarnos un poco en esta situación tan compleja. Vamos ahorita a pasar a una pequeña pausa informativa. En el siguiente segmento continuaremos platicando, aquí estamos con Alice Crosser sobre desigualdades, discriminación, élites y vamos a tocar un poco temas más familiares para este programa, ¿no? De cultura, museos, etcétera. Entonces, no se nos vayan, ahorita regresamos. ¿Sabías que las actividades culturales generan constantemente indicadores económicos y puestos de trabajo ocupados? Esos datos pueden ser medidos en cuentas estadísticas especiales, en México y en otros países. Hay muchísima información. Pero no te abrumes, para sacarle jugo a toda esa información, y para medirlo bien, salen girando algunos espirales. Pequeñas cápsulas con altos contenidos culturales y económicos. ¿Qué nos dicen las estadísticas de la cultura? Averígualo en Espirales de Culturatría. ¿Por qué lo vale? Hablemos cultura de la mano de Miroslava, Carlos y Manuel. En las transmisiones de Iconica Urbana y Libreta Negra MX, YouTube, Spotify, Evox, Apple Podcasts y Amazon Music. Hola, aquí ya estamos de vuelta en este episodio de Cuéntame Más. en el que la doctora Alice Crosser nos está acompañando y estábamos platicando sobre desigualdades, discriminación, élites, principalmente en México. Y en esta segunda sección me gustaría tocar un tema que, bueno, mientras preparaba un poco la entrevista para el episodio de hoy, leí, Alice, tu último texto en Nexos, que salió hace unos meses, en el cual abordas cuestiones sobre la filantropía en México, y cómo las élites caritativamente apoyan ciertas causas del bien social común, de salud, educación, juventud, etcétera. Y al leerlo me surgió un poco la duda de respecto a la cultura, la relación entre el ámbito cultural y su relación con la filantropía, que muchas veces es muy cercana, y hay unos lazos muy estrechos, ¿no? En diversos lugares del mundo, ¿no? En países desarrollados del norte global es súper común que las élites empresariales pues apoyen filantrópicamente a museos, orquestas, compañías de teatro, etcétera, ¿no? Y también sucede en México, ¿no? Entonces, y bueno, yo en temas que yo trabajo más personalmente, ¿no? Que investigo de coleccionismo, museos, comercialización de antigüedades arqueológicas, etcétera, también hay una fuerte presencia de esto, ¿no? O sea, el coleccionismo muchas veces va ligado con, eso es un símbolo de estatus, de poder, de ser élite, ¿no? El poder permitirte gastar millones en una vasija romana es parte de las tradiciones de, digamos, de muchas élites alrededor del mundo, ¿no? Y justamente estas colecciones muchas veces terminan en museos, ¿no? Ya sea en préstamo o donaciones que se hacen a cambio de recortes fiscales, ¿no? Que hablábamos hace rato de esto de los impuestos, o hay fundaciones, ¿no? Culturales privadas que son, pues se mantienen por las riquezas de las élites, y pues sí, tienen museos, ¿no? Este, o festivales, orquestas, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos de esto y bueno, en México dos de los casos más notorios de esto son sin duda, pues la fundación Slim, el Sumaya, la fundación Alfredo Harp Helu de Oaxaca, ¿no? Que tienen, pues por ejemplo, los programas maravillosos, generalmente estos museos son gratis, ¿no? Que es algo que es muy bueno, porque ponen a la disposición del público, pues sus colecciones, hay programas, la fundación Harp Helu tiene, por ejemplo, Adabi, ¿no? Que es un apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, etcétera, ¿no? Pero me surgió mucho la duda, retomando un poco todo esto, que si en tus investigaciones sobre las élites, en estas entrevistas que condujiste con miembros de estas élites surgió algo al respecto a esto en específico, ¿no? O sea, ¿cómo es que perciben la filantropía cultural estas élites y es un poco tu opinión al respecto? Yo pensé que ibas a mencionar la Teletón como lugar más famoso de la filantropía, pero claramente eso es más de salud, un poco salud y desarrollo y con personas con discapacidades, etcétera. Pero sí, ese es un ejemplo clarísimo en México. Es la razón por la que lo menciono es porque suele ser el ejemplo primerizo que llega a la mente de las personas cuando se habla de filantropía, incluso de esas personas de élite, ¿no? Que con los que trabajé en mis estudios. Cuestiones de filantropía educacional y en segundo lugar, a lo mejor cultural, ¿no? Pero lo que mencionas del estudio o del texto que publiqué ahí en Nexos es, es precisamente un enfoque en temas de yo puedo decidir cuáles son los temas que apoyo en la sociedad. Muchas veces las personas muy adineradas o de empresarios muy exitosos piensan que si son muy expertos en esa área, también a lo mejor lo son en otras áreas, que a veces sí lo son y a veces no lo son, ¿no? Entonces, tienen una desconfianza muy fuerte hacia el Estado que pueda organizar esos temas y deciden mejor organizarlo ellos, ¿no? Entonces, yo decido dónde meto mi dinero, es mi dinero, entonces si yo considero que este objetivo es bueno para apoyar, entonces lo voy a hacer. Entonces, eso como preámbulo para decir por qué se apoyan precisamente la cultura y la educación y la salud, que son como niños, educación, salud y belleza, ¿no? Son esos temas grandes de apoyo. Y lo del arte en una parte importante creo es el tema precisamente de la belleza. El arte, por lo menos clásico, tiene un componente de estética y de belleza que siempre es favorable asociarse con. Sí, entonces generalmente nos queremos asociar con algo más bonito más que con algo más feo y eso puede ser pues estéticamente o socialmente reconocido, ¿no? Claro, este paréntesis, toda parte estética es una construcción social también, lo que se considera bonito de la sociedad, del momento temporal de la historia, etcétera, ¿no? Y tú sabes mucho más de eso que yo. Pero la razón por la que es importante eso es porque da un valor a ciertas cosas, por ejemplo, obras de arte, esta estética, que aumenta con querernos asociarnos con ella, ¿no? Entonces es como una especie de círculo virtuoso o vicioso, dependiendo, que le da valor a ciertas obras. Entonces para una persona que tiene mucho estatus social, económico, político, lo que tú quieras, es otra dimensión para demostrar su estatus, como tú mencionas, ser propietario de estos bienes. Y además es una doble ventaja, bueno, es una triple ventaja la doble, porque también se gana más estatus al mostrarlo al público, al tener esas colecciones, por ejemplo, como mencionas las famosas de Slim or de la Fundación Alpelú, hay otras también, pero mostrar esas al público, o sea, mostrar que tengo esa colección, ya es una cosa tenerla, y luego mostrarla significa que yo soy generoso, que dejo de ver mis pertenencias a un público más amplio, ¿no? Es una generosidad por mi parte. Y en la tercera triple ventaja ahí es que también tiene ventajas fiscales. Tú ya lo diste a ello, pero generalmente apoyar a causa filantrópica, sea cual sea la causa, fiscalmente es una mejor opción que tener el dinero y no hacerlo, ¿no? O que usar el dinero para herencias o otros temas, ¿no? Hay otro paréntesis aquí, que los impuestos a la riqueza o a la herencia son inexistentes en México, entonces ahí no hay que preocuparse mucho de este tema, pero en otros países sí existe, ¿no? Entonces hay trabajo muy interesante, muy importante de Bill Carrington, por ejemplo, para el caso de Estados Unidos y también a la internacional, que investiga el secreticismo de las fundaciones, tanto culturales como familiares, como de otro tipo de élites, y cómo logran con ese secretismo y ese secreticismo y esta privacidad pues de sus fundaciones esconder su dinero de una intervención estatal o incluso de recibir la información la mayoría de la sociedad, ¿no? O sea, si no sabemos cuánto dinero tienen esas personas, pues a lo mejor ni nos preocupa, pero si lo supiéramos sería un problema, ¿no? Entonces ahí es un interés tener fundaciones que son medio opacas, que trabajan con otros temas, donde vemos una belleza ahí de adelante, ¿no? De los museos se ven muy bonitos, entonces no voy a preguntar lo que hay atrás, ¿no? Un poco esa también es la idea yo creo. Y este, bueno, no todo es así de conspiratorio o negativo, yo creo que también hay un interés genuino en apoyar esas cosas, ya sea por cuestiones estéticas o también por pensar que son importantes, ¿no? Y claramente lo son. Y ahí pues la respuesta en relación a lo que preguntaste es que, pues bien podríamos donar esas colecciones a un museo público. Sería perfectamente aceptable a nivel sociedad, pero ya nos quitamos esa parte de estatus, ¿no? Entonces sí hay un interés genuino, pero también hay una parte que no es tan altruista. Sí, 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 o sea, hay una ganancia, ¿no? Y creo en estos temas, o sea, en el arte, por ejemplo, pues en el arte occidental y bueno, occidental y también de muchas otras partes del mundo, es algo que siempre ha estado ahí, o sea, siempre ha habido mecenas, ¿no? Desafortunadamente, pues sí, los artistas están muchas veces a disposición de, o sea, esto es clásico en el renacimiento, los compositores, ¿no? Que los grandes y prolíficos artistas pudieron ser lo justo porque tenían alguien muy adinerado o una familia o nobles o lo que fuera que los apoyaba, ¿no? Y que producía, les encargaba piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es algo que definitivamente no es, no es nuevo, esta relación, digamos, entre el poder y las artes. Pero nada. Y tiene, como todo, tiene, sí, sus lados positivos y sus lados negativos, ¿no? Porque sí hay, al final de cuentas, como bien dice el dicho, ¿no? Quién paga, manda. Pero también, pues es cierto lo que dice es el poner las, por ejemplo, con de nuevo con las colecciones, el hacerlas públicas, sí da mucho prestigio, pero también es un beneficio social, ¿no? Yo creo que definitivamente se tenga la opinión que se tenga respecto al coleccionismo privado. Creo que es mejor que pese a ser una colección privada, pues esté en exhibición en un museo y pueda ser disfrutada por la mayor cantidad de personas posibles. O sea, no necesita ser forzosamente un museo estatal para que esté bien, ¿no? O sea, y muchas veces también hay ciertos problemas porque sabemos que en muchas partes del mundo justamente también las cosas públicas a veces tienen muchas deficiencias en cultura. Pues lo sabemos de nuevo, hablando de dinero, pues muchas veces se la cultura es lo primero que se recorta, ¿no? Entonces es un argumento también, que usan coleccionistas privados, decir que cuesta mucho dinero mantener una colección así en buenas condiciones. Entonces, el que ellos lo tengan, pues les puede favorecer el exhibirlo. Otra vez hay el contra argumento es que si lo tienen es porque no lo tiene el Estado u otras personas. Si ese exceso en una persona les permite hacer eso, pues en un principio no tendrían que tener ese exceso y lo podría tener el Estado. O podría estar más, más este egalmente, egalitariamente distribuido también. Claro, claro, claro. No, y el hecho de que pues las decisiones sobre qué es, como bien mencionabas hace rato con todo esto de la filantropía, pues ellos son los que toman las decisiones, ¿no? Entonces eso puede ser. Sí, bueno, si deciden ponerlas al público, pero si un día dice no sabes que mi mi colección, mi cuadro me lo regreso a mi casa y ya nadie más puede volver a verlo. Entonces es que ahí hay otro aspecto muy importante que pensar en precisamente eso de la decisión propia o individual de decidir qué apoyo y qué no. Y eso es sobre todo notorio en otras áreas que a lo mejor no son las artes como en temas de salud, no las cosas que son muy expuestas, o sea, temas como muy populares, muy no populares, este favorecidos como popular en inglés, como vacunas contra la malaria o algo así puede ser apoyado por filantrópicos en todo el mundo y temas como alcantarilla, pues menos, no? Porque pues es un tema igual de importante, pero mucho menos glamuroso, no? Glamuroso y mucho menos este ya mucho menos la, pero incluso pasa en el ámbito cultural donde si yo decido que apoyo a nivel individual, eso en las artes puede ser un problema porque la otra dimensión del arte, más allá de ser una cuestión estética y de representar la belleza, etcétera, siempre ha sido y todavía es una cuestión de crítica, no? al sistema o a ciertos temas, Entonces si yo decido individualmente que yo voy a apoyar el arte que no me es incómodo, significa también que pues no se apoya el arte que a lo mejor sí es más incómodo, pero que es igualmente necesario y que a lo mejor puede tener un impacto muy fuerte cuando ya no se apoyan a los artistas, digamos de oposición, no? Para llamarlo de alguna forma, pero pues que no coinciden con la posición de esas personas individuales. Eso es mucho menos probable. También existe en temas públicos, no? Cuando es una un estado no democrático, también puede decidir las mismas cosas, pero o sea, también puede decidir no apoyar a ciertas corrientes o ciertas personas, pero es mucho menos probable que logre un sistema público sobre todo democrático no apoyar ciertas corrientes, aunque le sean incómodos, que si es el apoyo exclusivo de un individuo y eso es un factor que no hay que subestimar porque significa que se va a crear un canon de lo que es este aceptable o apoyable según los criterios de un individuo que pueden coincidir con los de la mayoría o no. Pueden ser suyos propios, pueden ser beneficiosos para la sociedad o para solamente para él o o no. Claro, sí, 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 Esto es un punto súper, súper importante que traes a la conversación de qué tipo de arte o qué tipo de cultura florece por apoyos filantrópicos y cuáles, no? Y obviamente si algo va a ser, si algo es incómodo, pues hay menos incentivos para para apoyar desde algo que te hace quedar a mala luz. Como mencionabas, al final de cuentas mucho tiene que ver con la asociación con estas cosas. Entonces, si algo te está haciendo quedar mal, pues no, no, no hay muchas razones como para querer asociarte con con ello, incluso ahí todavía hay otro pues agravedor, digamos un factor agravante por lo que mencionamos hace rato de la de la de la multidisciplina multidimensionalidad de la desigualdad en México, porque si las personas que tienen capacidad filantrópica de élite, porque capacidad filantrópica tenemos todos, no podemos donar tiempo, podemos donar atención, este algunos pueden donar dinero o no, no tiene que ser una cuestión de élites, pero cuando estamos hablando de filantropía de élites nos referimos generalmente a la donación de mucho dinero, no? De 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 bienes que se adquieren con mucho dinero. Entonces, si en el caso mexicano el grupo de personas que tienen esa capacidad es relativamente homogéneo, y es el caso en México precisamente por esa coincidencia de las dimensiones de la desigualdad en México, en términos de perfil sociocultural, económico, incluso etnoracial, de género, etcétera. Si hay un grupo relativamente homogéneo en términos de sus criterios, pues adscripciones a lo mejor también de sus gustos se van a apoyar ciertas cosas por ese grupito o por los individuos en ese grupito y los intereses de la gran mayoría de la de la sociedad, pues de perfiles étnicos distintos, de otro género, de las mujeres en este caso, de personas no blancas en este caso, de personas no ricas en este caso, de personas no empresarias, que a lo mejor tienen otras profesiones también, entonces esos, los intereses de ese grupo chiquito, homogéneo, van a ser probablemente más parecidos entre sí, a lo que se parece entre los otros, el resto de la población, entonces más minimiza los diferentes tipos de arte o de cualquier tipo de filantropía que apoyarían. Sí, y en este caso se liga con esta distinción muy pertinente que hiciste al principio de entre desigualdad y diversidad, no que la diversidad es algo que celebrarse y que apoyarse y justamente por estas cuestiones de homogeneidad que hay entre las élites. Muchas veces eso puede atentar contra la diversidad, en el arte, en las culturas y en otros temas como como has mencionado, no de educación, de salud, etcétera. Si no, pues que, que, que interesante. En esto aquí quiero hacer un pequeño anuncio, hablando de cultura y de dinero, que son dos temas que muy importantes, pero que muy seguido no se tratan de fondo. Recordarles a nuestra audiencia que nosotros uno de nuestros programas de los contenidos que producimos es en colaboración con Cultura Tría, que justamente estudian pues esta relación entre finanzas y cultura. Entonces échenle un ojo. Ahí tenemos bastantes cápsulas y síganlos en sus redes porque tienen cuestiones muy interesantes, principalmente justo viendo a los datos. Otro tema que hablábamos hace hace rato de cómo, cómo estamos en cuestión de la cultura y los dineros y cuánta gente se dedica a hacer tanto y cuánto se gasta en tal y todo ese tipo de cosas. Échenle un ojo a Cultura Tría. Y bueno, Alice, pues ya estamos creo un poco llegando al final, pero no sé si algo hay algo más que quieras agregar sobre estos temas que hemos estado platicando hoy. Yo creo que es muy importante que se habla de esos temas. Entonces te agradezco el espacio y también agradezco a las personas que a lo mejor todavía están ahí escuchando después de toda la conversación que nos lamentamos. Y es importante no solo escucharlo o platicarlo entre nosotros, sino también pues llevar esa información a más lugares. Y es lo que mencioné hace rato. Es necesario para cambiar la desigualdad, que entendemos que es un problema y todos sabemos. Y de hecho coincidimos en México que es un problema que hay que atacar, solo que no estamos coincidiendo sobre las soluciones. Pero sí hay que hablar del tema porque ese es el primer paso, digamos para generar mejores datos, mejor información, pero también para cambiarlo. Y hablar de desigualdad no es una cuestión, digamos, puramente, meramente académica. Es una cuestión hasta cierto punto, podríamos decir activista, porque la razón por la que hablamos de ella es porque queremos cambiarla, porque la desigualdad no es algo deseable para una sociedad ni para sus individuos. Entonces no nos podemos quedar ahí en hablar de ella, sino también necesitamos pensar en cómo cambiarla. Y ahí es una pregunta un poco más complicada, no tanto técnicamente, porque es relativamente bien sabido qué funciona y qué no funciona para cambiarla. Sí hay cierta controversia, por supuesto, pero sabemos que la redistribución fiscal, por ejemplo, funciona perfectamente, mientras que la filantropía de élite es mucho más limitada en su resultado. De hecho, puede ser hasta contraproductivo para la desigualdad, es decir, aumentarla. Eso técnicamente es relativamente conocido, digamos, pero hay una especie de batalla política a lo mejor, o ideológica ahí que también hay que enfrentar. Es importante también pensar en cómo podemos cambiar la desigualdad. Entonces, en la lucha activa contra la desigualdad, no solo técnicamente, pero también en términos de qué puede hacer cada quien. Y algo que puede hacer cada quien es precisamente informar, informarse a sí mismo y a los demás. Y de ahí, pues pensar en conjunto cómo llegar a una sociedad más justa y más equitativa, que al fin y al cabo las desigualdades son una amenaza y una cosa negativa para todos, todos los miembros de la sociedad. La desigualdad es más violenta, más desigual, más injusta, todo lo negativo. Muchos de los males que encontramos en la sociedad actual tienen que ver con esa mala distribución de riqueza, de poder, de ingresos, etcétera, de derechos sociales. Entonces sí, para empezar a cambiarlo. Esa es una parte muy importante de la labor de investigar las desigualdades. Yo considero abogar por una sociedad más justa. Definitivamente, definitivamente. Pues ahí lo tienen queridos escuchas. No hay que hay que hablar de estos temas. Muchas veces es incómodo o delicado hablar sobre desigualdad, sobre privilegios, sobre élites, no? Pero es importante hablarlo, discutirlo y hacer algo al respecto, no? Entonces definitivamente y un poco en este sentido te quería preguntar dónde pueden contactar o conocer más tu trabajo? No hemos mencionado ahorita en este segundo segmento el el la 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 el artículo que publicaste en exos, pero dónde dónde pueden consultar tus otros artículos, investigaciones en tus redes sociales? Tienes presencia en alguna que nos compartas? Sí, obviamente parte de mi trabajo es más académico y a lo mejor menos interesante para una audiencia no tan técnica en esas áreas, pero pues si quieren, este échense unos papers académicos que ahí salen en los journals, este en las revistas académicas, pero también tengo presencia intermitente, pero sí en redes, sobre todo en Twitter, Alice Crosser, ahí me pueden encontrar, me pueden contactar, pueden ver las publicaciones, este las acciones, etcétera. Y también si les interesa saber más sobre temas de desigualdad, tengo un podcast que se llama el canal de desigualdad, es precisamente donde discutimos muchas diferentes aristas, muchas diferentes dimensiones de desigualdad, desde diferentes disciplinas, de diferentes expertos y activistas académicos, etcétera, para entenderla y para cambiarla, como digo, el podcast se llama Future Frame TV, tiene episodios en español y en inglés, se puede encontrar en YouTube, en la página de Tracy's Dreams, que ahí les puedo compartir con mucho gusto. Claro, buenísimo, pues sí, como siempre todos estos enlaces, al Twitter, al podcast, los pondremos abajo en la descripción del episodio, para que vayan y les echen un vistazo, escuchen el podcast, sigan a Alice. Y bueno, pues muchísimas gracias Alice de nuevo por acompañarnos hoy, por compartirnos un poco de la investigación, de tu investigación y tus reflexiones. Y también, querida audiencia, querida comunidad, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Les recordamos, también nos pueden seguir a nosotros, a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram, como Daniel Salinas 00, a Libreta Negra MX, así con ese nombre, nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya saben, todas las plataformas de podcast. Y pues síganos para comunicarse con nosotros, conocer más de nuestros contenidos y programas, etcétera. Y si nos quieren apoyar más, también pues nos pueden apoyar compartiendo nuestros contenidos, ¿no? Suscríbanse, recomiéndenos y pues nos pueden invitar a un café, ¿no? A través de Ko-fi somos un proyecto independiente que dependemos de sus donaciones. Entonces, cualquier apoyo por Ko-fi o PayPal es muy, muy, muy agradecido. Abajo también están todos los enlaces para todo esto. Y pues sí, Alice, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, por este trabajo tan importante que realizas y pues compartirnos un poco de él aquí, contarnos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y gracias por escucharme y darme el espacio y este gran programa del que tienes, Daniel. No, pues sí, muchas gracias y un gusto realmente. Entonces, aquí nos despedimos, llegamos al final de este episodio de Cuéntame Más, en el cual nos acompañó Alice Crosser, profesora investigadora del Colegio de México. Y pues nos vemos pronto, ¿no? Cuéntame Más, es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio de Cuéntame Más en unas semanas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!